Buen día, buen día para todos. Gajes del oficio, como dicen por allí. Sí. Bueno, amigas, amigos, el doctor Marcos Gómez es médico psiquiatra. Con él vamos a conversar un poco acerca de... Hoy justamente es el Día Mundial del Alzheimer. Y cuando uno ve cifras, uno dice, wow, cada día hay más casos de Alzheimer en el mundo. Yo quisiera preguntarle, doctor, para comenzar esta conversación, ¿qué recomendaciones nos da a todos para poder tratar a personas con Alzheimer antes de llegar a pasar a otros temas relacionados con el tema? Bueno, buenos días para todos quienes nos escuchan, quienes nos ven. Tu pregunta es muy importante, Sergio, porque hay mucha todavía, a pesar de que el trabajo como el que tú estás haciendo ahorita para poder informar, inclusive yo siempre le digo a mis pacientes en la consulta, que muchas veces, más allá que la medicación, la información y el amor son las dos herramientas más importantes para poder lidiar con esta enfermedad. Y todavía consigo en consulta familiares que ven síntomas en sus pacientes desde hace cierto tiempo, pero por desconocimiento no los identifican. Entonces los confunden como, mira, está manipulando, o está deprimido, o él siempre es medio molesto, pero los está un poco más molestos. O sea, porque son síntomas muy sutiles. O sea, ¿qué es lo característico, lamentablemente, de esta enfermedad? Que va evolucionando de manera progresiva y muy lentamente. Entonces los síntomas se van instaurando poco a poco, y muchas veces los familiares naturalizan los síntomas. Cuando muchos pacientes me dicen, no, pero es que, bueno, se le están olvidando las cosas porque él está mayor, ya está anciano. Y eso no es así. O sea, lo normal que ocurra con las funciones cognitivas es que disminuya la velocidad de procesamiento y aparezcan olvidos. Y con referente a los olvidos hay que ser muy cuidadosos también, porque hay muchos factores que pueden influir en la presencia de los olvidos, como la atención, y por eso es importante hacer una investigación acerca de todos los síntomas antes de poder dar el diagnóstico. ¿Cuándo uno puede ver que efectivamente una persona tiene Alzheimer y no, digamos, confundirnos con otro tipo de enfermedad relacionada, por ejemplo, con la edad, doctor? Bueno, en las enfermedades mentales, una de las más comunes que se confunde con las demencias es la depresión, porque además dos síntomas son muy similares, y la línea que divide la depresión y el deterioro neurocognitivo mayor o las enfermedades demenciales es muy borrosa, porque pueden haber síntomas comunes y además puede haber pacientes deprimidos que se comiencen a demenciar, puede haber pacientes demenciados que se estén deprimiendo, o simplemente una depresión o simplemente una demencia. Entonces el trabajo es arduo en el consultorio y requiere de una investigación, de un interrogatorio, la anamnesis, pues lo que hacemos, y la evaluación. Lo importante es ir identificando los síntomas. O sea, si yo identifico que hay un olvido y de repente esto se va intensificando poco a poco, yo veo que va incrementándose en frecuencia, en intensidad, entonces ahí tiene que llamar la atención y debo acudir con un especialista para realizar la evaluación. E incluso acudiendo con el especialista, el especialista a veces, cuando son etapas iniciales, necesita un periodo prudencial para poder dar el diagnóstico y una serie de exámenes complementarios. Por lo general, en la Fundación Alzheimer, cuando hacemos evaluaciones, para hacerla de manera completa, y esto es importante para que también la gente lo sepa, se realiza una evaluación por psiquiatría, una evaluación por terapia ocupacional, y una evaluación neuropsicológica, o sea, realizando una serie de pruebas en las cuales el neuropsicólogo eleva un informe, y allí podemos observar las diferentes áreas, cómo están funcionando, y eso nos orienta un poco hacia el diagnóstico. Incluso hay pruebas complementarias como la electrocefalografía y la resonancia magnética nuclear cerebral. Son básicamente como que las pruebas que se realizan para la evaluación de este tipo de pacientes. Ahora, doctor, ¿está relacionada directamente la edad con el Alzheimer? Disculpa, Sergio, que perdí el audio. ¿Puedes repetir? Te repito la pregunta. ¿Está relacionado el Alzheimer con la edad de la persona? Bueno, la edad es un factor de riesgo, ¿ok? Y que a medida que se incrementa la edad, va a haber mayor probabilidad de sufrir de la enfermedad. Pero existe también una presentación, que es el Alzheimer juvenil, que es en pacientes menores de 60 años, y lamentablemente cuando este se presenta, es mucho más agresivo y es mucho más difícil de tratar. Pero la edad es un factor, un factor no modificable. Y hay mayor riesgo de presentar la enfermedad a medida que se incrementa la edad. Pero no es un factor determinante en la presentación de la enfermedad. Yo he leído en varias ocasiones que si una persona practica muchos ejercicios con la mente, ¿esto puede prevenir realmente el Alzheimer o es un mito? Uy, se cayó la llamada, el contacto con el doctor con quien estamos conversando. Disculpen, vamos a tratar de reconectar y poder terminar esta conversación que me parece súper interesante. Vamos a ver si podemos volver a conectar con el doctor para poder tener una conclusión acerca de este tema. Pero bueno, creo que es importante para muchos. Vamos a nuevamente ver si Marcos está aquí y retomar la conexión con el doctor Marcos Gómez. Ok, aquí estamos. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Disculpen a mis amigos que están conectados a través de las otras plataformas. A veces la conexión no nos ayuda mucho. Ok, disculpen, ahora sí. Ahora no te veo. Ahora sí te veo. Ahora sí te veo. Sí. Te estaba preguntando acerca de que si es realmente un mito el hecho de que la persona haga ejercicios con su mente, incluso hablan hasta de juegos, por ejemplo, que se dio Sudoku, Crucigrama. ¿Esto realmente puede colaborar a evitar sufrir de esta enfermedad, doctor? No es un mito. Precisamente la actividad intelectual es un factor de protección para la enfermedad. Y a pesar de que hay otros factores que no son modificables, pero realizar actividades académicas en las que ejercite su cerebro, eso es un factor que va a promover y evitar o a retrasar incluso la aparición de la enfermedad y la intensidad de la enfermedad. Entonces sí es viable la recomendación de jugar Sudoku, Dominó. Y no solamente eso, sino la interacción social. Hemos visto que precisamente después de la pandemia, el aislamiento ha hecho mucha media en la salud de mis pacientes. O sea, yo he tenido pacientes, en mi experiencia personal, en la consulta, que después de este periodo de pandemia han presentado un retroceso en su evolución, un incremento en la enfermedad de la enfermedad. Porque sabemos que los factores cognitivos no pueden mejorar la medicación hasta ahora, debido a las herramientas. Pero sí podemos llegar a cierta estabilidad y hacer que los factores además conductuales y los síntomas psiquiátricos que presentan estos pacientes mejoren y hagan mucho más sencillo y más fácil el trabajo del cuidador. Porque en la enfermedad de Alzheimer, además, no solamente tenemos que trabajar con el paciente, sino trabajar con la familia y trabajar con el cuidador principal, los cuidadores estilos y cuidadores secundarios. En nuestro país latinoamericano, por lo general, el cuidador principal siempre es un familiar. La mayoría de las veces es un familiar que se encarga de trabajar con el paciente. Y bueno, hay un acuerdo dentro de la familia. Pero lo ideal es que el paciente sea atendido por un equipo. O sea, que no sea un solo cuidador, sino que sean varias personas las que participan en el cuidado del paciente, porque también tenemos que cuidarlo. Por eso se habla que las demencias son las enfermedades de los dos enfermos, del paciente y de quien lo cuida. Sí. Por aquí preguntaban que si también otras actividades como tejer, coser, igualmente preguntaban acerca de otras actividades, pues que también pueden ayudar a estudiar otro idioma. ¿Eso puede ayudar a la persona a evitar o por lo menos retrasar la presencia de esta enfermedad? Es así. Toda actividad que promueva el conocimiento, y como les decía, no solamente el conocimiento, sino hasta la interacción social y la actividad física, ayuda. O sea, son puntos claves. O sea, que hay que retomar una buena alimentación, actividad física y actividad social y mental. Incluso cuando... Es uno de los factores de riesgo del nivel académico del paciente. Mientras mayor nivel académico, hay menos posibilidad de que la persona sufra de la enfermedad. O que cuando se presente, sea mucho más intensa. Porque existe algo que se llama reserva cognitiva. Le hablo del ejemplo en los pacientes de la consulta. Bueno, recuerden aquella época nefasta en que se nos cayó el viaducto Caracas-La Guaira. Había una sola vía para La Guaira y eso fue un colapso. Pero si tú tienes muchas vías alternas, eso permite que tu cerebro, a pesar de que haya una disfunción, pueda tomar esas vías y suplir esas otras, esas vías principales que se cayó. Entonces, por eso, por ende, hay estudios de imágenes, como se conectaba anteriormente, que es uno de los estudios que se usaba para evaluar a estos pacientes de resonancia magnética nuclear. Hay veces que vemos imágenes de resonancia magnética nuclear de pacientes con un cerebro que está muy deteriorado. Incluso que parece un queso. Hay puro huequito por todas partes. Pero el paciente no presenta mayor clínica. Y otras veces he visto resonancias magnéticas de pacientes con un cerebro totalmente normal y que están muy alterados y muy deteriorados desde el punto de vista cognitivo. Eso es lo que da esa explicación. Porque el aprendizaje de nuevas actividades te permite crear nuevas conexiones y eso hace que tú puedas funcionar mejor. Aquí hay muchas interrogantes. En los amigos que están conectados preguntan que si el Alzheimer es hereditario. Hay un factor. Hay un factor hereditario en la enfermedad de Alzheimer. Yo siempre se los explico así a los pacientes. Mira, si tú te compras un número de lotería, si tú tienes un antecedente de familiar que sufrió de la enfermedad, tú tienes más número de lotería que el resto de la población. O sea, es una probabilidad. Aumenta la probabilidad de sufrirla. Pero no necesariamente está... No necesariamente está ligado a que vas a sufrir de la enfermedad. Por eso hablamos de una mayor probabilidad. Pero por eso es importante. Entonces, si ya yo sé que tengo antecedentes familiares, bueno, cambiar mi estilo de vida. Lo primordial. Es lo primordial. Cambiar mi estilo de vida y hacer de repente evaluaciones o estudios. Si yo comienzo a notar que tengo algunos síntomas, más que yo siempre digo a los pacientes, mira, en mi diccionario yo siempre les comento que deberíamos tratar de borrar esa palabra de preocupación y más bien ocuparnos. Entonces, si yo estoy notando que tengo un síntoma, bueno, tengo que ir con el especialista y pedir la recomendación. ¿Hay medicamentos que puedan evitar la aparición de la enfermedad, doctor? Bueno, medicamentos para evitar la aparición no existen hasta ahora. Lo que existe para prevenir la aparición o retardarla es lo que hemos hablado ahorita, el cambio de vida. O sea, controlar los factores de riesgo, que dentro de ellos están la hipertensión, la diabetes, la obesidad, incluso alteraciones de la audición, que son uno de los factores de riesgo que se ha conseguido en las revisiones de la Asociación de Demencias Internacional. Entonces, en los estudios que se hacen anualmente, en este reporte de este año, hablaron de la hipoacusia. Entonces, es un tema interesante, lo que podría ser uno de los factores que podría favorecer a la aparición de la enfermedad de Alzheimer o al síndrome demencial en general. Podemos recordar que la enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia. Y para aclarar el término demencia, porque el término demencia se usa mucho en lo coloquial, bueno, viene del griego, el prefijo de, que es sin mente, o sea, sin mente. Pero la demencia se refiere a las fallas de las actividades cerebrales superiores, como son atención, concentración, memoria, lingüales, y que estas fallas se van dando de manera progresiva. O sea, y hay muchos tipos de demencia, incluso traumatismo craniocefálico, que es otro de los factores que reporta la asociación, es uno también de las cosas que puede favorecer la aparición de demencia, y puede aparecer también una demencia debido a un traumatismo craniocefálico. Bueno, hay muchos, pero la demencia básicamente es eso, la falla en las actividades cerebrales superiores, de manera progresiva, y que se van presentando en el tiempo. Y, lamentablemente, esas fallas cognitivas, cuando se trata de la enfermedad de Alzheimer, no hay reversión de la falla en las áreas cerebrales superiores. O sea, podemos controlarlas, podemos hacer que aparezcan un poco más lento, que sean menos intensas, pero no va a haber una reversión completa de las funciones cognitivas en el paciente. Incluso con la medicación con la que contamos actualmente. Cuando hay un paciente con Alzheimer en la familia, efectivamente, no solamente es la persona la que sufre, bueno, quizás tiene todo, bueno, todo esto que hemos conversado, doctor, sino que también la familia se ve afectada por la situación. Sí, yo diría que uno de los factores es la familia al que hay que tratar. Incluso por esto... ¿Cómo se puede tratar a la familia, doctor? Lo primero es, como te he comentado, o sea, la información. Nosotros en la Fundación Alzheimer, incluso muchas veces yo me reúno con la familia, por lo general las consultas, en las consultas lo primero que hago, en la primera consulta cito, al paciente junto con su familiar. Y conversamos al respecto y a veces hay mucho tabú en decir, bueno, doctor, pues es que, bueno, le digo todo lo que está haciendo, porque a veces después si se lo digo, se molesta. Entonces yo le comento al paciente, bueno, estamos en una consulta, en un espacio seguro, y precisamente aquí podemos trabajar. Si él llega a alterarse o a molestarse, yo voy a conversar con él al respecto y vamos a conversarlo todos al respecto. Porque a veces es muy difícil poder tratar ciertos temas, ciertas conductas que el paciente, y cuando está comenzando con la enfermedad, es mucho más difícil, porque incluso el paciente puede lograr darse cuenta de que hay ciertos síntomas que lo están disminuyendo y precisamente eso causa un choque emocional en el cual él busca defenderse y no reconocer que está enfermo. Y la familia también, parte de lo que te comentaba, pues naturalizando los síntomas, a veces lo que buscan es defenderse, porque las enfermedades demenciales son algo muy doloroso, porque significa, citando a uno de mis profesores en el cobrado, él decía que el síndrome demencial es más temido incluso que la muerte, porque significa la muerte biográfica. ¿Qué quiero decir con esto? Que es la muerte en vida, porque a medida que va progresando la enfermedad, tú puedes perder hasta tu propia identidad, tú no reconoces quién eres. Entonces esto causa mucho miedo. Y eso hay que trabajarlo con la familia. Sí, sí, mucho miedo, mucha angustia y hasta tristeza, doctor. Claro, mucho dolor, porque es ver cómo tu familiar se va deteriorando de manera progresiva y va perdiendo incluso, va perdiendo su propia identidad. Y además es muy doloroso y hay que hablar con la familia, sobre todo en el momento en el cual el paciente deja de reconocer a sus familiares. Y hay que hacer un hincapié, y esto aprovecho esta vía para decirlo, cuando el paciente no te recuerde, no es porque no te quiera, sino porque hay una falla en él y por eso hay fallas de conexión. Y es parte de su enfermedad. ¿Cómo el Alzheimer, y ya cerrando, porque tenemos que ir concluyendo, doctor, ¿cómo el Alzheimer puede afectar tanto la vida de una persona y llevarla hasta la muerte? ¿Eso es factible? Sí, muchas veces, porque la enfermedad te va deteriorando poco a poco. Y vas perdiendo funciones, incluso cautrices también. Llega el momento en que se te olvida comer, o incluso los músculos se van deteriorando, pierdes la capacidad de deglutir, tienes la capacidad de respirar. Pero en sí es muy raro el paciente que llegue a fallecer por causas directas de la enfermedad. Muchas veces, como sabemos, los adultos mayores son un libro de medicina interna caminando, ¿no? Que tienen muchas enfermedades consigo. Y por eso es importante hacer hincapié de que el paciente debe ser hablado por un equipo multidisciplinario. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, que el paciente no debe ser tratado por un especialista. En las enfermedades demenciales, bueno, yo siempre recomiendo que la batuta debe llevarla, en este caso, el psiquiatra, porque es el que trabaja con este tipo de enfermedades y el enfoque es diferente. O incluso algunos neurólogos, ellos, bueno, hacen el diagnóstico, indican tratamiento, mira, esto no tiene cura, ya lo veré, mantén las medicinas y ya revisamos. En psiquiatría el trabajo es diferente, es revisar cómo se siente el paciente, ir ajustando las dosis, ver, este, porque muchas veces comienzan a aparecer de manera inicial, pero son, este, síntomas psiquiátricos de la enfermedad. O sea, cambios en la conducta, cambios en las emociones, cambios en la memoria, entonces todo eso nosotros lo vamos a ir tratando y vamos trabajando tanto con la familia, con el familiar, pero además estos pacientes sufren de diabetes mellitus, de hipertensión arterial, de insuficiencia cardíaca, entonces es importante que el paciente sea evaluado por un equipo y que además la importancia es que este equipo pueda comunicarse entre sí. O sea, independientemente de que sea visto en diferentes centros, pero que haya una apertura entre los profesionales para poderse comunicar y trabajar en conjunto por el bienestar del paciente. Doctor, le agradezco muchísimo al doctor Marcos Gómez como voluntario además de la Fundación Alzheimer, Alzheimer Fundación. Ustedes pueden buscar incluso información a través de esta fundación que le agradezco muchísimo el contacto porque me permitió conversar con el doctor. Un feliz día y bueno, hoy en el Día Mundial del Alzheimer estemos muy pendientes de lo que es esta enfermedad y de por supuesto de tener toda la información necesaria para poder colaborar justamente con pacientes que tengan esta enfermedad en nuestro entorno. Gracias doctor, feliz día. Gracias Sergio, gracias a ti por la oportunidad de abrir esta pantalla y para que, como les decía al comienzo, aquí la herramienta clave es la información. Mientras estemos informados y sepamos dónde estamos, sabemos hacia dónde vamos y podemos proyectarnos. Muchas gracias a todos. Así es, así es.